¿Qué les pasó? Si bien la película no es para niños, es más, para adolescentes o adultos, en este caso dos madres que llevaron a sus hijos a ver la película de Barbie, vestidos todos de rosa, fíjense, en la sala. En la parte de los créditos, una de ellas se levanta, baja las escaleras para dar con otra mujer y directamente le pega sin mediar ningún tipo de palabra. La otra mujer trata de levantarse, responder a la agresión y rápidamente personal de seguridad de allí del cine la separa. Una de ellas se había dejado a su hijo en la escalera, cerca de la puerta, como, esperá mamá acá, tengo que resolver algo, dicen los testigos que escucharon esa frase, esperame acá que ya vengo, no te muevas. El nene con el balde de Pochoclo, con lo que había quedado de la película, se quedó esperando a su madre, que subió y le dio una paliza a esta otra mujer. Todavía se desconoce el motivo de por qué le pega de esta manera sin mediar palabra. ¿Dónde le hablan? ¿Dónde le hablan adentro de la sala? ¿Molestas? Yo estaba en los créditos. No sé porque no estaba tan cerca. Para mí, y esta es una hipótesis, es... Ah, se sacó el zapato para... Sí, reconoció... Con el taco, mirá. Reconoció a esta mujer... Sí. ...en la butaca. O sea, es cuando entraron la reconoció. Sí. Quizás hubo un problema de pareja o algo. O es una mami... O es una mami del colegio que se lleva muy mal. O algo que... Una tercera en discorio. Todavía por eso, todavía no se conoce el motivo de esta tremenda piña. Pero, aparentemente, esta mujer que se puso el pantalón rosa, respetó el código de vestimenta de la película. Cuando entró al cine, viste que vos vas chequeando a veces, en la oscuridad no ves tanto. Pero vio que estaba a unas filas detrás esta mujer. Y dijo, voy a esperar hasta que termine la película. Puedo ver a Barbie, es una muñeca brava esta señora. Sí. Y me parece que se confundió, tendría que haber ido a ver a Openheimer o Nier & Sons o alguna otra película. Rocky tiene que ir a ver. Sí, la verdad es que sí, hizo la de Rocky. El muchacho atrás está muy asustado. De Barbie no tiene nada. O podríamos decir que es la Barbie boxeadora, chicos. Es la Barbie boxeadora. Porque le dio una ñapi a esta otra mujer que estaba en el cine. Igual te digo, más allá de que no hablamos de la violencia, está mal y aparte no me dio palabra y directamente le fue a pelear. Esperó por lo menos que termine la película. Los palabras sí, tuvo código, claro. Terminó la película, ya no había escena post crédito ni nada. Y la gente igual, viste que todavía está sentado para retirarte. Porque si no, toda la gente se reúne en la puerta. Terminando los pochoclos. Pero mi criterio era tan grande que todos estaban mirando a ver cómo terminaba la historia. Viste cuando te sentás así, a ver cómo termina esto. Claro, fuiste a ver una película y terminaste bien. Había apuestas, le van a dar una apuestas. Claro, en escena post crédito. Che, me parece que Barbie no tiene nada. Están bestias de rosa igual. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. No sabemos si hay un Ken metido en el medio. No, el muchacho de naranja, vos es una muchacha, no lo veo bien. La muchacha. Todo de rosa. Ah, una muchacha, se quiere pelear también. Está de rosa. Yo te digo, acá dijeron. Acá dijeron. Es un muchacho, creo. Es un muchacho, es un muchacho. Es un muchacho. Sí, es un muchacho. Es un muchacho. ¿Qué nivel? Dijeron ahí. Digo, los nenes como se aburren, empiezan a hablar. Hablar, 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 hablar. Entonces, dice, dale, hace callar a tu pibe, hace callar a tu piba, hace callar a tu pibe, a tu piba, a tu piba, a tu piba. Y dice, ah, ¿sabes qué flaca? Me cansaste. Pumba. Ahí está. Que con el pibe no te metan, con la piba tampoco. Listo. Otra cosa, Mariposa. Déjame pensar que hubo ahí una tercera en este juego. Te gusta eso. Te gusta eso. Por el tema de la pista. Bueno, en los estados...